¡Ronda 1! ¡A luchar! ¡Ascenso de Dragón de Lushan! ¡Allá voy! ¡Ascenso de Dragón de Lushan! ¡Observa mi ataque definitivo! ¡Jómate esto! ¡Ascenso! ¡El Dragón de Lushan! ¡Asciende, dragón! ¡Que me llegas a extinguirla! ¡Ronda 2! ¡A luchar! ¡El Dragón de Lushan! ¡No hay herida! ¡Quierta! ¡No te atrevas a detener! ¡Ascenso de Dragón de Lushan! ¡Es inútil! ¡No te tengo! ¡Con eso no basta! ¡El Dragón de Lushan! ¡Ascenso de Dragón de Lushan! ¡Ganador! ¡La sangre de Atena me ha llevado hasta la victoria! ¡Los frutos del entrenamiento! ¡No te atrevas a detener! 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 Gracias.